Esperamos el año entero para venir aquí, visitar y se quedar con ustedes. Ya de longa data, traemos nuestro mejor cantor que tenemos. Y nos brinda siempre alegre, con alegría. Siempre, nunca salimos de aquí tristes. Los segundos van pasando en la noche, no tengo hora para llegar. Hasta cuando te quiero, te amo. Coração quer te encontrar. Vem, que con sus brazos se aforan la canción. Y yo no consigo te esquecer. Cada minuto es mucho tiempo. No consigo sin vosotros, sin vosotros. ¡Gracias! 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 Y nos brinda siempre alegre, con alegría, siempre, nunca salimos de aquí tristes, siempre salimos aquí, que tan bueno que fue nos quedamos, tenemos que regresar. ¡Gracias! Borracho y apasionado más por tu amor, mira como ando mi bien, muy dado a la borrachera y a la perdición. ¡Gracias!